El fiscal de distrito de la zona norte, Carlos Manuel Sala, se informó en conferencia de prensa las identidades de los cuatro migrantes que resultaron lesionados en el tiroteo ocurrido la tarde del 9 de septiembre del presente año en Jerónimo, Santa Teresa, así como la de los dos oxizos. Además dio a conocer que la investigación será turnada a la Fiscalía General de la República. Carlos Humberto Rodríguez López, edad 19 años, nacionalidad guatemalteca. Rigoberto González Chávez, edad 28 años, nacionalidad guatemalteca. Raúl de Jesús Hernández Ramírez, de 18 años, hondureño. Selvín Eduardo García Paredes, edad 19 años, nacionalidad guatemalteca. Los muertos, los oxizos son, de acuerdo a sus identificaciones que les fueron encontrados entre sus pertenencias, Elvis Enrique Barrientos de la Rosa, edad 27 años, nacionalidad guatemalteca. Margarito Canto Juárez, de 45 años, nacionalidad guatemalteca. Del presunto pollero se informó que huyó acompañado de cuatro mujeres migrantes que no estaban lesionadas. Se confirmó que fueron militares quienes dispararon en contra del conductor del vehículo, así como de las personas en situación de movilidad. Cuatro soldados están en calidad de presentados y falta uno, el cual desertó. También nos comunica Sedena que tienen un video con los lesionados, donde indican que fueron objeto de una persecución, no se pararon, vinieron disparos. Ahora no hemos encontrado casquillos, porque el lugar donde se dieron los hechos es diferente al lugar donde se encontró la camioneta que se atascó en los arenales, no sabemos cuántos kilómetros avanzó la camioneta. En estos momentos se están haciendo rastreos para ver si encontramos casquillos. Sí, ingresan dos cadáveres de sexo masculino. Se encuentran ahorita en proceso de análisis de necropsia, para obtener si es posible alguna ojiva que pudieran recuperarse de los cuerpos y poder hacer las confrontas pertinentes con las armas que pudieron haber sido disparadas. Fue asegurado el vehículo en el que viajaban los migrantes, así como cuatro armas largas presentadas por el ejército y falta un arma del militar que no ha sido presentado. Iban a cruzar a los Estados Unidos, en la camioneta venía también una escalera con la cual iban a saltar el muro. El coronel Fermín Vargas nos da a conocer que siguen ellos investigando y nos ponen en calidad de presentados, están por arriba los cuatro militares que iban en ese... Con imágenes de Daniel Alvarado en la edición Antonio Rueda, Georgina Yeraset, Las Noticias, NMAS.